De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Mediados, mediado, mediado, mediado de mes Así es, gracias Señor porque nos vas permitiendo avanzar Nos vas permitiendo seguir en este análisis A ver en qué parte vas tú conmigo en esta plantación En qué parte voy yo haciendo, poniendo obstáculos Piedrecita, vamos a ver qué nos toca hoy día Pero antes veamos este Espíritu Santo Que es tanta ayuda, gracias porque Bueno, me dicen, ustedes animan con esto Yo estoy obedeciendo de seguir este mes Y ustedes me han dicho que hasta final de año El Señor sabe lo que va mostrando con esta guía Que nos va ayudando Y que nos cuesta tanto a veces tener esta lectura O el mundo me mente, otras cosas Y aprovechamos estas gotitas Esta buena nueva de Cristo Ya para poder avanzar Y mira lo que nos dice hoy día Algo que creo que te pasa a ti y a mí La imaginación puede perturbarnos mucho en la oración Porque nos lleva a todas partes y nos distrae Pero no hay que luchar contra ella Porque es peor Pero también podemos pedirle al Espíritu Santo Que sane y ordene nuestra imaginación Para que nos ayude a orar La imaginación es algo bueno y preciosa Si se la entregamos al Espíritu Santo Te pasa a ti, me pasa a mí Ahí está Satanás, ahí como león rugiente Y cada vez que nos apartamos Nos apartamos de esa soledad con el Señor Un ratito a compartir, a orar Satanás se pone furioso Porque sabe que ahí vamos a ir a luchar contra él Vamos a tomar fuerzas para cortar contra él Entonces empieza ¿Qué tienes que hacer? Y que apúrate Porque mira hoy lo que te hicieron Y empieza la imaginación a correr Y de repente digo yo Bueno, ¿a dónde voy si estaba rezando? Pero ahí tú te tienes que dar cuenta Y sencillamente ¿qué dices? Pedirle al Espíritu Santo Ayúdame ¿Ya? Y que mi imaginación Por eso cuando la gente dice el rosario Que es tan largo Que es tan fome Si tu imaginación Cuando vas rezando los misterios En vez de decir que el ata de María Tú sabes a la ave María Vas rezando la ave María Y seguro el misterio Cuando Jesús Nace Y tú vas rezando la ave María Y tu imaginación Estás viendo ahí en ese pesebre La mamita que es Jesús Y que con sus patitas como hará Que te mira Fija Entonces La resurrección del Señor Tú lo ves resucitado ¡Qué alegría! Bueno Eso es Pidámalo al Espíritu Santo Que nos ayude a tener Esos pensamientos buenos Esos pensamientos que me elevan Esos pensamientos que me dan paz No los pensamientos que me destruyen ¿Ya? Depende de vos Lo que tiene que hacer ese juego Ese elevado cerebro Ya chao A estos pensamientos Ven Espíritu Santo ¿Y qué nos ayuda? Esta palabra de Dios Pues esta palabra nos ayuda A que estando con él Más en nuestro corazón Más en nuestra mente Bueno Nuestros pensamientos Es por lo que tenemos en el corazón Y por lo que tenemos en la mente Y veamos hoy día ¿Ah? El Espíritu Santo ¿Qué nos viene a decir En qué estábamos plantados? ¿Te acuerdas? Que veíamos que Las persecuciones Ah No estaba bien plantado Y pum Nos olvidamos de la palabra de Dios Y hoy día nos dice En Marcos 4 18 Otros se parecen A lo sembrado Entre la maleza Son esos que oyen El mensaje Pero las preocupaciones Del mundo Y la seducción Del dinero Y la codicia De todo lo demás Los invaden Ahogan el mensaje Y este queda Sin fruto Palabra del Señor Palabra de amor Palabra de vida La maleza La maleza Vemos que la maleza ¿Qué es lo que hace? Está ahí Pum Y te amarra Y uno dice Hoy que estaba linda la planta Y al día siguiente Vemos que está destruida ¿Y qué está? Una maleza creció ahí Pum Y la destruyó Eso pasa con el mensaje Que llega a nosotros Y dice Preocupaciones del mundo Ya La seducción Del dinero Hoy día Que el dinero Tenemos que tenerlo Que eso nos va a ayudar Y que para Que yo sea feliz Tengo que usar esa ropa Se perfume Que tengo que tener Este poder Que tengo que tener Cambiar el auto Que el tablet Que el video Y esas preocupaciones No me dejan Vivir en la paz En el amor Del Señor Para que su palabra Me haga fruto Para que me dé fruto Y en vez de estar Preocupado Del dinero Este preocupado Del ayudar Del dar No del dinero Que yo reciba Y que yo tenga Sino que sea En el dar Así que pidamos Al Señor Que su palabra Que ha llegado En estas gotitas En esta buena nueva De Cristo Que ha llegado Saque la maleza Saque la maleza Para que la palabra Pueda dar fruto De paz De amor Y de unión En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma De mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Que él ha hecho Conmigo Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor De amor De amor Que él ha hecho Para que me bendiga Para que me bendiga De amor